Atención Mankato, llega a una de las mejores experiencias de terror, Paranormal Cirque. Trucos espeluznantes, criaturas misteriosas, sensuales artistas y bugs. Una divertida mezcla de circo, teatro, erotismo y cabaret prometen hacerte recordar las pesadillas más oscuras. Del 5 al 8 de octubre en el River Hills Mall, usa el código TERROR para 5 dólares de descuento. Visita ParanormalCirque.com ahora.